¿Qué es la ley que impidió seguir ingresando a nuevos pacientes? De cualquier manera, buena parte de los esfuerzos que se están haciendo, básicamente del sector público, de ASA en particular, tiene que ver que parte de esa población buscar alternativas, que la propia ley contempla, y sobre cual algunas experiencias, y bueno, y es parte del desafío y de las cosas pendientes que esas experiencias se multipliquen, que son los hogares de medio camino, son instituciones que en algunos casos tienen una estructura más sociosanitaria y otras son más sanitarias sociales, en función de la complejidad del paciente. La idea es que cuando se requiere la internación, sea lo más breve posible, sea en hospitales generales, en unidades dentro de los hospitales generales, que no sean hospitales monovalentes o sanatorios monovalentes, eso es de alguna manera lo que se promueve a nivel mundial, y sobre todo el encare, digamos, en el territorio, en el primer nivel de atención, en el equipo de salud básico de atención, evitando muchas veces la sobreutilización de especialistas, sobre todo cuando los especialistas son escasos, porque tenemos dificultades a veces en la distribución de especialistas, sobre todo en el norte del Río Negro, en el interior del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.